Y un saludo para mi tío Juan Ángel López Salvador de San Martín Pérez y échele mi tío Por tu ausencia cayó mi felicidad, la fuente de instancia me dejó el dolor Nunca lo olvidaré, lloré y lloré por el recuerdo que hay entre tú y yo El viento y el suelo es testigo Solo a tu lado está mi felicidad Que nadie nos quita Solamente Dios lo podrá quitar Música Dios me trajo al mundo Para cantar y corresponder Y que nunca vuelvo yo a sufrir Por lo que yo me había pasado Música Música El viento y el suelo es testigo Música Solo a tu lado está mi felicidad Música Que nadie nos quita Música Solamente Dios lo podrá quitar Música Dios me trajo al mundo Dios me trajo al mundo Música Para cantar y corresponder Música 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 Y que nunca vuelvo yo a sufrir Música Por lo que yo me había pasado Música 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 Música